Aprovechando este mini parón que va a haber, porque esta semana no hay Kings, se me ha ocurrido que como ya llevamos 4 semanas, he pensado varios jugadores a los cuales les vendría bien un cambio de aires, a los que bajo mi punto de vista creo que en otro equipo podrían tener más minutos o incluso podrían encajar más. El primero es Luis Alsina que va jugando, tiene yo creo así de cabeza unos 20 minutos de media más o menos, es un jugador desequilibrante pero el estilo de 1K no sé, yo le veo más en un Pío, imaginaros ahí en Pío de medio centro, actualmente juegan con un 3-2-1 porque Lopo está lesionado cuando vuelva Lopo, me imagino que volverán al 2-3-1 pero no sé, creo que Alsina en Pío puede ser ese jugador desequilibrante que rompa líneas y me encaja bastante bien, esa es mi propuesta. Por cierto, luego cuando terminéis de ver el vídeo, decidme en qué equipo veis a cada uno de estos jugadores o decidme otros jugadores que vosotros veis en otros equipos, que no haya dicho yo. El siguiente es Jordi Ross que no acaba de jugar mucho, sí que es cierto que ahora está empezando a jugar un poquito más, en Aniquiladores lo ponen de central, aunque él realmente es medio centro pero claro, Aniquiladores juega sin medio centro y he pensado que un equipo en el que podría encajar bastante bien por el ritmo de juego que tiene es 1K, un medio centro puro que le da ahí estabilidad al centro del campo, tranquilo y no sé. Me encaja bastante ahí. Continuamos con Iker González que en el barrio no acaba de jugar del todo, a veces lo ponen de medio centro, a veces de central, incluso alguna vez ha estado un poquito orientada a la banda y no acaba de tener ahí su hueco. Y yo creo que un equipo en el que podría encajar bien pues es otra vez más en 1K, que además yo creo que podría ser un jugador bastante top en ese equipo porque además te podría llegar a jugar de central igual que Jordi Ross porque actualmente 1K no tiene un central puro, está jugando guerrero y mira, podrías utilizar a Jordi Ross o a Iker González tanto en el medio como de centrales. El siguiente es David Sánchez que en Gijantes no le acabo de ver, está de delante de los centros muy titular Contreras y un equipo que creo que necesita un delantero y además un delantero así más centro, más referencia, es el Rayo. Yo creo que en el Rayo tendría bastantes más minutos y él mismo se sentiría más cómodo y creo que los dos, tanto él como el equipo, saldrían ganando con este fichaje. Seguimos con Jordi Avelló que no juega prácticamente nada, juega de lateral, a veces lo han puesto de central y creo que necesita irse a un equipo tipo Gijantes, yo creo que de carrilero lateral podría jugar bastante o incluso de central. Gijantes actualmente no le vendría mal otro central más porque solo tiene dos y mira, lo podrías poner a Iker o de carrilero y creo que Jordi Avelló en Gijantes tendría bastantes más minutos. Continúo con Vicenç Oromí que en los troncos juega poco como la mayoría de jugadores que he puesto, si no, no los hubiese puesto en este vídeo en el que necesitan un cambio de aires y es que los troncos tienen un delantero muy referencia, muy titular como es Edgar Álvaro, caso parecido al que le pasa a David Sánchez en Gijantes con Contreras y creo que Vicenç Oromí necesita un equipo en el que pueda tener más minutos y ese podría ser Saiyans, que además un delantero así más referencia, no les vendría mal porque no tienen ninguno así puro, bueno tienen a Gio Ferinu pero quizá no les vendría mal tener a otro. Oscar Rivero que en Pío juega poco, es un jugador desequilibrante que puede jugar por la banda, puede jugar en el centro, incluso puede jugar de falso delantero y he pensado que un equipo que le encajaría bastante es Kunisports. Además a Kunisports, bajo mi punto de vista, le falta algún jugador así por la banda desequilibrante que sea un poco polivalente en varias posiciones o incluso pueda jugar de delantero. Dorkis Pérez claramente creo que necesita una salida, ojo, que en Porcinos juega, marca goles, tiene un papel importante pero no acaba de ser un jugador estrella como yo creo que sí que lo sería en otro equipo. Yo creo que Dorkis es el típico jugador que en muchos equipos de la King sería uno de los jugadores más tops del equipo y en Porcinos pues hay muchas estrellas y está un poco equipsado. Y teniendo en cuenta sus características físicas y lo que pide el entrenador, creo que Science es un equipo que le vendría súper bien, tanto para ponerlo de delantero como por la banda. Dorkis es un tío que está fuerte, que defiende, que además tiene gol y creo que en Science me encaja mucho, incluso también me encaja en Rayo. Pero bueno, he puesto a Science por delante Rayo, pero yo creo que Dorkis en Rayo incluso sería la estrella del equipo. José Lete, el jugador que menos juega del Rayo, tiene pocos minutos, tiene poca confianza, creo que es necesario que cambie ya de aires. Oye, que quizá la situación cambia, nunca se sabe, el fútbol da muchas vueltas. Pero un equipo que yo he pensado es Kunisports, por el mismo motivo que he dicho antes con Rivero. Yo creo que Kunis necesita jugadores de este estilo, ¿no? Un poquito desequilibrantes por la banda que actualmente no los tiene. Y creo que ahí me cuadra bastante y además estoy seguro que tendría muchísimos más minutos. Marc Galván de Science juega poco, a ver, va jugando sus 10 minutitos de media, un poquito más. Pero me da la sensación que no acaba de encajar del todo en el equipo porque de carrero creo que no es exactamente lo que quiere el entrenador. Y de central pues están Mantovani y Augusto, que claro, quita de todo el puesto a uno de esos dos. Y el equipo que he pensado es aniquiladores en el 4-2, de lateral o incluso ponerlo de central para darle rotación a Mario Reyes y Víctor Monjil. Además ya ha estado, es que lo veo claro, ¿eh? Kylian Honorato en Ultimate tiene un papel bastante secundario. Va jugando sus minutos, pero tiene pinta de que va a ser muy difícil de que llegue a ser titular. Además ahora está Gichem, que es otra competencia más. Está Koro, evidentemente que es jugador 11, es una de las estrellas del equipo. Y creo que un rayo de Barcelona le vendría de lujo. Kylian en el rayo creo que marcaría goles y al equipo pues le vendría bien y a él también. Pau ZZ, que en el barrio no acaba de encontrar su sitio del todo porque ni de central ni por la banda. Es un jugador que tiene una entrega máxima, lo da todo en cada partido. Y yo creo que está para tener un papel más importante en otro equipo. Y en el que he pensado es Gijantes, para ponerlo tanto de central como de carrilero. Es raro ver a Pau ZZ con la camiseta de Gijantes, pero por el estilo de juego y por cómo es él me encaja. Uri Pons, precisamente de Gijantes, creo que necesita una salida. Sí que es cierto que lleva dos partidos jugando más, pero creo que en otro equipo su estilo de juego se adaptaría mejor. Y he pensado, por ejemplo, en Saiyans, que es un equipo así un poquito más físico. Uri Pons es potente físicamente y creo que tanto de carrilero extremo o delantero centro, en Saiyans podría aportar bastante. Mark Pluvinz, que en 1K, no sé, no le acabo de ver del todo actualmente. En el 1K del pasado sí, pero en el 1K actual, de hecho en la Kingdom recuerdo que incluso lo llegaron a poner de lateral. Y he pensado, para Pluvinz, Ultimate Móstoles. Un centro del campo, creativo, está al aislaje, está Ubon. Antes también estaba Alberto Bueno, pero se ha lesionado. Hay un Pluvinz, Ubon, al aislaje, como lo veis. O incluso para jugar de lateral y Feliu ponerlo en el centro. Ojo porque Pluvinz en Móstoles pega, ¿eh? Carlitos Val en Cuny Sports, que es un jugador que sí que es cierto que ha jugado en muchas posiciones desde que peor a Kings League. Y eso es muy importante, tener un jugador polivalente. Pero yo creo que incluso le vendría bien, no sé. Yo creo que Carlitos puede aportar más en otro equipo. Como por ejemplo 1K, que juega con laterales y creo que en esa posición se podría consolidar. Además 1K creo que no le vendría mal otro lateral. O incluso podría llegar a jugar de central, que como he dicho solo está Guerrero. Y poner a Guerrero de lateral. Y bueno, pues eso, en 1K me encaja. Carlos Oma Bego, que está yendo de menos a más en Pío. Pero es que Pío, como he dicho, actualmente está con un 3-2-1. Aunque supuestamente cambiará al 2-3-1. Pero no sé si va a llegar a triunfar en el equipo, ¿eh? Quizá me equivoco. Y creo que uno que le podría venir bien es el Barrio. Porque además tienen a Gilles y Gerard Noya. Y es un jugador más o menos del estilo desequilibrante. Que para darle rotación podría estar bien. También me encajan los Buyer. Pero no lo quiero decir porque como ya ha estado ahí, pues te voy a decir el Barrio. Jan Coca, que el equipo que se me viene a la cabeza además ya ha estado. Es los troncos. Pero es que además yo lo veo. Y sé que en los troncos tendría minutos seguros. Sería un jugador de rotación. Que yo creo que sus 10-15-20 minutos los tendría. Y los troncos por estilo y por él mismo me encajaría. Godbless, que en Porcinos no está jugando prácticamente nada. Tiene un papel muy, muy secundario. Y que creo que un equipo que le vendría bien por estilo totalmente es el X Buyer Team. Para dar rotación a Beguer, a Ruggier Carbó, a Antoni. Bueno, Juanma juega más por el centro. Pero también puede jugar por la banda. Ojo, un Godbless ahí. Yo creo que en los Buyer lo podría hacer bien y marcaría goles, ¿eh? Además sería un equipo samba total. Iker Alcarazzo juega muy poquito. Pero es que los Buyer juegan sin delantero referencia. Es un equipo que tiene mucha movilidad. Los jugadores se mueven en varias posiciones. Mucha rotación. Y claro, Iker Alcarazzo es un delantero centro más posicional. Que actualmente esa posición más o menos la está ocupando Juanma. También a veces en el espíritu anterior jugaba Beguer de falso delantero. Obelillas que se mueve mucho. Y creo que los Buyer no es el equipo que acaba de encajar. Aunque también es otra opción más que tiene el equipo. Que no les va mal. Pero claro, pensando en él. Creo que por ejemplo el barrio no les vendría mal, ¿no? Para dar rotación a Uriol Boada. Que solo tiene un delantero centro titular. Aunque a veces ponen a Che de falso delantero. Y creo que Iker Alcarazzo por estilo de juego del barrio me encajaría. Y por último te voy a decir a David Cárdenas. Que tiene un problema. Y es que en Porcinos hay muchos centrales. Está Guti, David Soriano, Nadir y Cárdenas. Demasiados para un solo puesto. Además Cárdenas es un jugador que tiene veteranía, experiencia. Y creo que en un equipo como 1K encajaría perfectísimo. Y así podrías poner, como he dicho antes, a Guerrero de lateral. Que creo que es su posición natural. Aunque Guerrero de central lo está haciendo bien. Y Cárdenas creo que le vendría de lujo. Y además también creo que sería titular. Y no sé, lo veo perfectísimamente en 1K. Y estoy seguro que tendría muchos más minutos. Y bueno, pues estos son los jugadores que yo he propuesto para cambiar de aires. No sé qué pensaréis. Sé que muchos de vosotros diréis. Juanlo, vaya fumada te has pegado con este jugador. Pero oye, mira, hay que tener imaginación. Y al final yo me he quedado bastante satisfecho con el resultado. Cada uno tiene su opinión. Si quieres decirme la tuya, dímelo en los comentarios. Porque oye, quizá hay algún jugador que tú ves muy claro. Que necesita cambiar de aires y no lo he dicho. También te digo que tenía más pensados. Pero bueno, he elegido unos cuantos. No voy a elegir aquí 50 jugadores. He puesto los que pensando en otros equipos me podían encajar. Por cierto, antes de despedirme, quiero decirte que me hagas preguntas relacionadas con la Kings League en los comentarios. Porque quiero hacer un vídeo la semana que viene respondiendo preguntas de todo. Podéis hacerme preguntas de mi paso por el rayo, de opinión, tanto de jugadores como de equipos, de lo que sea. Así que si se te ocurre algo interesante, ahí tienes. En los comentarios pregúntame lo que quieras. Las preguntas más interesantes serán las que voy a responder. Y bueno, pues por aquí te dejo un vídeo muy interesante con Dani Leñárez de Science que responde preguntas interesantes. Y por aquí un botón para que te suscribas al canal. Una de las dos cosas, tienes que clicar. La que tú quieras.